¿Cuál fue la lluvia de arena? Primero porque fue la lluvia de arena, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos que limpiar los techos y todo y después comenzó esa tormenta, no me recuerdo cuál fue. Comenzó a haber un montón de lluvias y de la nada estaban inundando las casas, ¿verdad? Las últimas cuatro, no hasta las seis, no, a cinco, hasta las diez, ¿verdad? Y se salía el lobo por las puertas de enfrente y de la nada colapsó la montaña de atrás, ¿verdad? Al día siguiente vino con Red a analizar y todo y era un subictamen, ¿verdad? Que no era apto para vivir, estábamos en riesgo. A las últimas cuatro, a siete, a ocho, a nueve y a diez, sí se tuvieron que ir, ¿verdad? Porque había lodo en toda su casa. La A6 y la A5 se fueron después. Y luego porque había dictamen, ¿verdad? Que estábamos en riesgo y teníamos que evacuar, o sea, no teníamos de atrás. ¿Cómo puede ser que el FHA está vendiendo unas casas que estén en riesgo, ¿verdad? Que ya tienen un dictamen de conrede que no son aptas para vivir y que las estén vendiendo todavía? Porque la mayoría ya compramos casi todo, ¿verdad? Eran propias las casas y por eso, ¿verdad? Cosas para mitigar eso, ¿verdad? Que cumplan con lo que habían dicho. Que supuestamente iban a ser un muro de contención, ¿verdad? Si no estoy mal, estaba en el contrato. Es obvio, ahora hay una montaña atrás, pero si dicen que hay un muro de contención, uno se siente más seguro. Pero nunca lo construyeron. Poco a poco lo fueron poniendo. Antes era casi que todo verde, ¿verdad? Agitación. Y con las lluvias y todo siempre hay pequeños derrumbos en las carreteras, ¿verdad? Siempre, siempre. En época de lluvia siempre cae, pero como cada año se ha vuelto más fuerte las lluvias. Ya han ido cubriendo casi todo, ¿verdad? Y cada invierno se venía un pedazo de más de algo. Donde fuera, ya sea la carretera, lo que fuera, ¿verdad? O como le mostré, la cisterna, ¿verdad? No.